¿Qué es la unidad educativa? La unidad educativa Héroes del Chaco aquí en Pocito, donde también hemos hecho el mantenimiento respectivo al tanque subterráneo, donde le hemos colocado también los flotadores automáticos en ambas partes. Anteriormente ya habíamos hecho algunas refacciones con el tema del pintado dentro de la unidad educativa y bueno hicimos también el tema del mantenimiento del sistema eléctrico como también de los sanitarios dentro de la unidad educativa Héroes del Chaco. En el área dispersa actualmente nos encontramos trabajando en la unidad educativa de Pajoso, 12 de agosto. Estamos prácticamente ya en los últimos trabajos para el cambio de la cubierta, es la reposición. También el día de mañana empezamos a hacer el colocado del cielo falso de PVC dentro de la unidad educativa Yacuiba, donde también evidentemente la dirección de educación está haciendo un aporte importante. Tenemos estimado que por lo menos nos va a llevar unos 3 o 4 días terminar esos trabajos. En Busuy, de acuerdo a las demandas de los padres de familia y por instrucción de nuestro honorable alcalde, estamos realizando trabajos del tema del mantenimiento de los sanitarios, que bueno ayer hemos concluido. Vamos a ir a ver una parte también que hemos quedado pendiente del sistema eléctrico. También tenemos otras refacciones que nos solicitaron y que lo vamos a hacer también en el transcurso de la semana para que bueno evidentemente haya conformidad también de los padres de familia. Gobierno municipal del pueblo.